¿Qué es el Ejecutivo Pedro Laruta? 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 Bartolina Ciza no ha muerto hermano vive en cada uno de nuestras cuyacas, de nuestras hermanas y sabemos donde queremos ir Taquinitanua Sarauinitanua Taquicunanitanua tenemos Zapi los Aymaras somos maestros somos mineros somos fabriles, somos estudiantes somos trabajadores, somos petroleros somos abogados somos millones hermanos por eso quieren dividirnos pueblo unido jamás será vencido hermanos aquí estamos hermanos mira ya los hermanos no han podido llegar desde allá todos nos hemos movilizado hoy día todos no solo estamos movilizados aquí estas semanas están movilizados nuestros hermanos en Caranavi nuestros hermanos están igual que nosotros movilizados en Chuquisaca en Santa Cruz todo tiene su límite hermanos que no despierten hermanos la ira del Inca hermanos cuando un pueblo se levanta hermanos no hay nada que pare y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia vamos a levantarnos para defender la unidad del pueblo boliviano para defender nuestra estabilidad para defender nuestros recursos naturales y vamos a ser siempre hermanos fieles a nuestro pueblo vamos a ser fieles a nuestro proceso de cambio hermanos para eso tenemos que organizarnos tenemos que despertar tenemos que estar alertas para defender nuestra soberanía hermanos calla ya y Maramarca calla ya el movimiento popular calla ya nuestro proceso de cambio calla ya Joya Suyo calla ya Tahuantinsuyo calla ya Viala calla ya Tupacatari calla ya Bartolina Siza calla ya la unidad del pueblo boliviano calla ya Ucamapana calla ya Tupacatari 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 calla ya Tupacatari